Es muy entretenido. No le da la esquina de esto, porque ha tirado a Dana, o suba, da. Espera que viene a Gostum, espera que viene a Gostum. Ya está, ya está, igual a Uña Verde. Uña, esquina al año, me chía a ver. Dios, que te pilla todavía. Cierra trabada. Se duele no poder va a orir. Ya, pero bueno. ¿Y qué hace que ha restaurado el de Chiquita de arriba? ¿Por qué no tiene el morro? El, el, el va a salir, va a salir, va a dar. Quita la vista, deja la vista ahí.